El lunes 14 de agosto se vencía el plazo para que la Municipalidad de Osa realizara diferentes acciones, sin embargo, al no cumplirse se cerraría el vertedero municipal por parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ayuntamiento busca una solución y solicitó ante la Dirección Regional del Ente Rector de Salud una prórroga de dos meses para buscar una solución al tema de la basura, para que no se genere un problema en las calles. Por eso, tras una reunión que se sostuvo este jueves, el Ministerio tomó la decisión de otorgar la prórroga de dos meses, la cual vencerá el próximo 14 de octubre, eso luego de que el municipio presentara documentación que respalda las gestiones. El director regional de Salud explicó que esta prórroga queda condicionada a una serie de trabajos que se tienen que hacer. Y queda condicionado a cumplir un par de puntos prioritarios. Uno es que haya una cobertura adecuada de todos los residuos, ya que hay sectores donde todavía hay residuos que no están totalmente cubiertos y en el momento que llueve todo esto va a las laderas y cae sobre las zonas de protección, además del daño ambiental, pues también hay daño a la salud y que se concluyan los canales ferimetrales, que son los que recogen todos los lixiliados y recogen todas las aguas que vienen por escorrentida de los lugares donde se encuentran los residuos. Para eso van a haber visitas periódicas al vertedero, para ver que se concluya con eso y poder mantener la prórroga que estamos dando a la fecha que solicitó la municipalidad. Valverde indicó que en el ayuntamiento se comprometieron en tener todas las obras y sitio para la transferencia de la basura. Para esa fecha, ya según lo que ellos nos están solicitando en esa prórroga, ellos van a, además de tener los permisos de la Contraloría para poder llevar los residuos a un relleno sanitario, estarían realizando las obras para contar con el lugar de transferencia. El problema de la basura es una situación crítica en todos los cantones de la región Brunca, como en este caso en Osa.